¡Elegancia! ¡Para velocidad bailando! ¡Se les sabe! ¡Solices de Cuenca! ¡Cerquita! ¡Solices de Cuenca! ¡Porque te vas! ¡Porque te vas! ¡Y te abrigas de mí! ¡Porque te vas! ¡Porque te vas! ¡Porque te vas! ¡Y te abrigas de mí! ¡Pero qué pena tengo que darme a mi amor! ¡Y solo por ti! ¡Por ti! ¡Porque te vas! ¡Porque te vas! ¡Pero qué pena! ¡Porque te vas! 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 ¡Y te abrigas de mí! Lejos de ti mi amor No soy nadie Que viva siempre y sabe Que cumpla mi la nomás Nada que me encuentre Lejos de ti mi vida El ser que tanto te amo No vayas a olvidar El ser que tanto te amo No vayas a olvidar El ser que nada tengo Y el ser que nada vale El ser que tu cariño Es lo que no sé El ser que tu cariño Es lo que no sé Altura estilo De la banda le cambio De la cuenta Juli El ser que te quiero tanto Con ciega y con alegría Es que por donde vaya a pensar No te estaré Es que por donde vaya a pensar No te estaré Adiós, adiós mi vida El ser que la despedida Que va a tomar No te estaré No te estaré No te estaré No te estaré Negrita Esa es tu canción No te estaré Pero déjate ver Hermano Mario Lo mejor Ahí va Mi grita Déjate ver De la cabeza a los pies Mi grita Déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Y que será el timbre Déjame que yo te mire Aunque será el timbre Anoche soñé contigo Y no lo puedo creer Anoche soñé contigo Y no lo puedo creer Soñé que yo te quería Y que será mi mujer Soñé que yo te quería Y que será mi mujer No te estaré No te estaré De la cabeza a los pies Sí, sí No te estaré 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 ¿Dónde están los bulliciosos? ¿Me quieren seguir bailando esta noche? Seguimos Paramos Seguimos Paramos Que vivas en Isabel Y nos vamos Pero por supuesto que nos vamos A seguir bailando A seguir regalando música Éxito tras éxito De tu banda elegante De Franklin Band Con mucho cariño Para Santa Isabel Agárrala con plena confianza Y dale la vueltecita Que se viene a cargo Esta es la producción 19 con cariño Agárrala eso Para la gente de Cuenca Para la gente de Manzana